Sí, muchas gracias, Obaldo. Estamos ya en el Salón de Intendentes. Ahora acaba de ingresar el director del gabinete, Wilfrido Cáceres, para responder a todas las consultas y también dar prácticamente un balance nuevamente de lo que fue la gestión. Ya se está acomodando, así que estamos a segundos de que inicie esta conferencia. Empieza Wilfrido Cáceres, director del gabinete de la Municipalidad. Señores concejales presentes, directores de la Municipalidad, colaboradores, ciudadanía en general. La Municipalidad de Asunción ha convocado a esta conferencia de prensa, habiendo sido seleccionado como vocero de la problemática suscitada en las últimas horas a raíz de las publicaciones en la página web de la Municipalidad respecto a las rendiciones de las adquisiciones de bienes y servicios durante el año 2020. Y en ese sentido, como lo dice el libro de las crónicas del Antiguo Testamento, he pedido sabiduría a Dios para que me entiendan. Esta explicación va a ser una explicación técnico-administrativa, no va a ser una explicación política como explicaciones anteriores que se han dado a esta conferencia. donde la gente cree que manipulando la información y haciendo galas de un pensador nazi como Joseph Goebbels miente, miente, que mientras más grande es la mentira, más grande es la posibilidad que te crean. Por ello, en ese sentido, en esta tarde le hemos traído la ejemplificación de todo lo que la Municipalidad de Asunción ha adquirido en materia de bienes para la contención de una de las pandemias globales que más ha azotado no solamente a nuestro país, sino al mundo. que nos ha encerrado en nuestras casas, es cierto, que ha dejado a familias sin sus integrantes como fuera el caso del señor Iván Cáceres, un compañero que hemos perdido en la línea de batalla contra la COVID-19, quien murió en servicio habiéndose contagiado en los varios hospitales públicos en los cuales la Municipalidad servía para contener esta situación. Dijeron que las compras se hicieron de forma alocada, deliberada por el ex Intendente Oscar Rodríguez desconociendo la estructura de la Ordenanza 608-15 que establece que el Consejo de Gestión y Reducción de Riesgos está integrado por el Intendente Municipal y por tres concejales designados por el Pleno, y en este caso de varios partidos y signos políticos. Uno de ellos, quien suscribe las actas de rendición, el concejal Víctor Ramón Ortiz quien hoy fuera negado por su líder Eduardo Nakayama. Ahí están las firmas de Víctor Ramón Ortiz. Les consulto a los señores de la prensa, le han consultado también a los concejales por qué refrendaron la regularidad de las adquisiciones si hoy se jactan y se rasgan las vestiduras de que estas adquisiciones fueron alocadas, desenfrenadas, irregulares con la única intención de obtener votos de la ciudadanía mediante la manipulación. Porque, señor, señora, que usted me ve en su casa, nosotros no hemos adquirido el detergente Citrón Incabril y otros con el perdón de sus departamentos comerciales. El detergente que ha sido adquirido es un detergente de alta concentración que un litro de este detergente Alka DDS de procedencia francesa sirve para 200 litros. Se diluye en 200 litros de agua. Y la dilución es tan grande como la mentira de quienes hoy nos acusan. 1.790 guaraníes en litro. 1.790 guaraníes en litro el precio de adquisición de la Municipalidad de Asunción cuando que la Facultad de Medicina, porque evidentemente es un detergente que no se utiliza para lavar los cubiertos, es un detergente que se utiliza para desinfectar los quirófanos, es un detergente biomédico. La Facultad de Medicina, la más prestigiosa del país, según la imagen que me acompaña, lo adquirió en una licitación pública nacional por 435.000 guaraníes. Y todas estas documentaciones le serán entregadas a la prensa para que también se hagan eco de ello en todas las carpetas que hemos preparado para la jornada. La Municipalidad de Asunción lo ha adquirido a 1.790 el litro. Y nadie puede negar que todo lo que la Municipalidad ha hecho en el marco de la pandemia se lo pueden preguntar a los hospitales públicos, al INERAM, los vacunatorios en la costanera, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Pregúntenle al Ministro de Salud si no es cierto que la Municipalidad de Asunción sostiene esos vacunatorios. También dijeron que hemos adquirido saturómetros sobrefacturados que son adquiridos en farmacias por 50.000 guaraníes. Señores, aquí está el saturómetro que hemos adquirido. Y no contento con traerles la muestra, en la jornada me tomé el atrevimiento, porque sí me hace falta uno de estos equipos de mi casa, de adquirir de la empresa Argon, el mismo equipo con las mismas especificaciones técnicas, 1.149.500 el precio de mercado del saturómetro, que no es un saturómetro cualquiera. Ustedes saben cuánta gente asiste a los vacunatorios y qué ilógico e irracional sería tener los saturómetros de uso doméstico. Estos saturómetros son de uso especializado, de uso médico, por la frecuencia del uso. Y sin seguir despidiéndome sobre esta cuestión, definitivamente, ante la manipulación de la información, ante tamañas mentiras de sectores políticos que tratan de politizar la administración municipal, les pido paz a los candidatos a intendente. Asunción merece paz. Y que los tres candidatos que están pugnando, y los demás, también a los candidatos a concejales, traigan paz a Asunción. Y en honor a esa paz, uno de los candidatos, el candidato colorado, Oscar Rodríguez, ha solicitado al señor Intendente César Ojeda que proceda a la solicitud ante la Contraloría General de la República del examen de cuentas de todo lo que se ha gastado en la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres durante el periodo 2020 y si la Contraloría lo quiere hacer que investigue administraciones anteriores también. Porque un dato quiero darles. En Asunción se gastó menos plata de lo que antes se gastaba sin pandemia. Mario Ferreiro y su equipo gastaba más de 15 mil millones de guaraníes sin pandemia. Por eso, ante esta situación, hemos solicitado al señor Contralor Camino Velites Aldama el examen especial mediante una fiscalización especial inmediata de toda la rendición de cuentas. Hemos abierto nuestras puertas a la Contraloría General de la República. Porque no solamente somos celosos del cumplimiento de las normas de rango constitucional y de rango legal, sino que también la conocemos. Y conocemos el artículo 283 de la Constitución Nacional, inciso 7, que establece que es la Contraloría General de la República la que debe hacer el examen de cuentas de organismos y entidades del Estado, como es el caso de la Municipalidad de Asunción. No así como algunos candidatos mencionan que van a denunciar a la Fiscalía, que van a denunciar en la Comisaría. Eso es populismo barato, populismo mediático, para manipular y mentir al elector. ¿Qué muestra más grande que el municipio abra sus puertas a la Contraloría General de la República? Y en honor a esa muestra quiero invitar a partir de mañana, desde las 7 horas hasta las 15 horas, horario en el cual mi equipo y yo cumplimos horario de trabajo normal y a veces también hacemos las horas que sean necesarias, al ciudadano Eduardo Nakayama a acceder a toda la información, porque tal parece que no fue suficiente con la que fue publicada en la plataforma. Eduardo Nakayama, te invito a que vengas a la Dirección General de Gabinete y analicemos juntos la información que hoy mencionas como irregular, irracional y de corte delincuencial. Veamos si tus afirmaciones se mantienen ante el poderío y el absoluto poderío de las pruebas documentales. Finalmente, todos los medios serán proveídos de todo lo necesario para la documentación que respalda lo que hoy les estamos comentando y también les insto a que sigan construyendo en democracia con la información verdadera, con la información veraz, no es la información manipulada. Señores, ustedes son periodistas, son un eje, un eje de la democracia y del sistema de gobierno. a los candidatos a intendentables, candidatos a concejales, paz para la ciudadanía y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Director, unas preguntas. El detergente y el saturómetro específicamente, ¿en dónde y para qué se usaron? Los detergentes son utilizados para la desinfección de espacios públicos como el palacete municipal, hospital del Ineram, vacunatorios y todos los lugares de alta frecuencia y toda la información respecto a los lugares donde han sido utilizados van a estar a disposición de la ciudadanía porque están en todas las actas de rendición del consejo. ¿Cómo se llegaron a todas las empresas aprovechando la vida de la emergencia? Por ejemplo, Grimex SA que se encontraba molestada, sancionada, suspendida, pero igual se dio una adjudicación a esta, se contrató a esta empresa. Sobre la consulta del periodista del medio ABC Color, es importante recordar y conocer que la municipalidad de Asunción por la ley 1535 de Administración Financiera del Estado y la 3966 orgánica municipal se rige por la ley de presupuesto que en su artículo 157 establece que todo gasto realizado en el nivel 800 siempre y cuando no sea alimentación escolar o plan agrícola familiar está fuera del imperio de la ley 2051 barra 03 de contrataciones públicas. Que hoy me mencione que estas empresas hayan sido sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es llevar a la plataforma fáctica una situación por otra. Así que esa situación tendrá que ser dilucidada por la Contraloría General de la República en el examen especial de la Auditoría de Cuentas que hemos solicitado. Sin embargo, desde contrataciones públicas muchas de las empresas no cuentan con experiencia, no cuentan con adjudicaciones anteriores y mencionó situaciones de alimento por ejemplo vemos que se adjudicó una empresa proveedora de muebles para kits alimenticios y esos son también hechos llamativos cómo se llegaron a estas empresas cuáles fueron los acuerdos previos hablamos de la firma San Benito Industrial y Comercial S.A.P.O.S. Sobre el particular te repito para que conozcas la estructura orgánica y jurídica de materia presupuestaria la ley de presupuesto en su artículo 157 establece que todos los cargos al grupo 800 en este caso rubro 831 están fuera del imperio de la ley 2051 y eso perfectamente ustedes señores comunicadores lo pueden consultar al señor director de contrataciones públicas Pablo Seitz conocedor en materia de contrataciones públicas quien podrá asegurar si les estoy mintiendo o no el saturómetro en donde usaron director vacunatorios de la ciudad de Asunción están en los puestos que fueron habilitados puestos de salud para la contención de la pandemia toda esa información ustedes la van a encontrar en estas carpetas que hoy se las estamos entregando ¿cómo explican que a una sola familia adjudicaron seis de las contratos que tienen? el caso de que sea una sola familia es realmente una cuestión fáctica mi querida Lía que la constitución nacional no le permite a los familiares trabajar con ninguna institución pública no conozco ninguna normativa ni en la ley de contrataciones públicas excepto el artículo 40 que establece que nadie puede hacer por sí ni por otra persona una oferta dentro de una misma licitación y eso no ha ocurrido han sido llamados distintos para que tenga negocios con la municipalidad habiendo tantas empresas director igualmente por eso te respondo que en derechos públicos y en derechos administrativos existe un principio que es de la regularidad del acto administrativo razón por la cual si la Contraloría General de la República comparte tu criterio jurídico Lía evidentemente eso va a ser el resultado de la fiscalización especial e inmediata ¿Cuáles fueron los criterios para realizar la licitación en la consulta que están realizando ahora? La urgencia de una pandemia que azotaba a un país y al mundo ¿La empresa Bastian Comercial es el importador efectivamente del detergente de origen francés? Necesariamente la empresa Bastian Comercial es un proveedor de ese producto y evidentemente no ha presentado una carta de importador exclusivo por lo cual ya sea que él lo haya comprado del mercado nacional o del mercado importado es una cuestión que exceda a la información que puedo darte en este momento ¿Ante qué distancia? El mercado sí es un director que ni siquiera tiene pared no tiene ni text o la comercial Bastian ¿Ante qué distancia? Y lastimosamente en este país creemos que la gente que está emprendiendo y que está en pequeños negocios no puede tener contrataciones con el Estado y eso me parece un comentario bastante clasista pero lo respeto y vamos a ver si la ley así lo establece realmente y esta Contraloría es la que va a definir todo el objetivo que se cumplían los criterios según ustedes un pequeño local en el mercado no hubiesen limitado ni criterios sanitarios y a la Contraloría General de la República si a nuestro entender ellos no hubiesen cumplido con ese ¿Pero cómo llegaron si no son muy conocidas y no tienen mucha experiencia independientemente de que haya una urgencia? Por las ofertas que ellos han realizado Karina por eso te repito la Contraloría General de la República que es el órgano constitucional y especializado para el examen de encuestas de la Municipalidad de Asunción es la que se va a encargar de realizar este examen contrastado con el derecho objetivo más allá del comentario subjetivo que cada uno de ustedes pueda realizar de si una empresa pequeña no tiene derecho de trabajar con el Estado o no Es decir que usted está asumiendo que se realizaron acercamientos y ofertas aprovechando la vía de la sección siendo que no había llamado a licitaciones y se optó por estas empresas pequeñas ¿A qué le llamaban acercamientos? Y usted dice que se dio una oferta de esta empresa que ni siquiera contaba con local y bueno ustedes evaluaron y consideraron que era una buena opción La oferta responde a la demanda No sé a qué tipo de oferta te responde Bueno, usted hiciera la invitación director Se fueron hasta el mercado 5 para buscar una empresa Por eso te repito Si a tu criterio jurídico la Contraloría comparte que en este país por ser un pequeño emprendedor que tiene un negocio en el mercado uno no puede proveer al Estado a pesar de que tenga su estado de cuenta al día con la SED porque está en los certificados de cumplimiento tributario a pesar de ser una persona que no tiene deudas por la justicia entonces definitivamente ese es un comentario implacito Ante la instancia del Consejo de Gestión y Reducción de Riesgos que por la Ordenanza 608 es el órgano de control de estos fondos el cual está integrado por el Intendente Municipal y tres concejales elegidos por el Pleno de la Junta Municipal en este caso de diferentes partidos Partido Liberal Partido Colorado y Partido de la Junta ¿Recibieron el OK correspondiente en ese sentido? está en la imagen correspondiente si ahí técnica me puede ayudar donde ustedes van a poder fijarse más arriba en la firma de Víctor Ramón Ortiz que al momento de usufructuar la palabra más arriba dice textualmente más abajo que no opone reparos a la rendición correspondiente porque la utilización del fondo no se puede viabilizar sin la aprobación del Consejo ¿También esto fue remitido a Contraloría? Justamente en la jornada nosotros hemos solicitado a la Contraloría General de la República el examen de todas estas cuentas y es importante recordar que la Contraloría General de la República viene realizando fiscalizaciones especiales inmediatas en el municipio al año 2019 actualmente estamos con un plan general de auditoría del año 2020 y por supuesto en esta ocasión a petición del señor Intendente César Ojeda una fiscalización especial e inmediata en lo que respecta exclusivamente al rubro 830 y uno del grupo 800 del presupuesto municipal ¿Cuántas respuestas necesitaron su propuesta para cada paciente de compras? Mi querida Karina la respuesta a esta situación el promedio de cuantas cuya respuesta vos la querés politizar porque esa es la verdad la vamos a dar a la Contraloría General de la República en la instancia constitucional respectiva ¿Alguna otra pregunta? Nosotros como a ese color hicimos sendos pedidos sobre información también varios concejales a su seno hicieron innumerables pedidos de información a la Intendencia que nunca fueron respondidos e incluso se aprobó voy a terminar la pregunta director e incluso aprobaron ampliaciones presupuestarias sin tener estos datos porque ustedes se negaban y sin embargo ahora salen a decir que ustedes mismos piden que la Contraloría haga un estudio pero te quiero recordar que lo que me decís es absolutamente imposible porque la Junta Municipal es la que declara la emergencia que habilita la utilización de los fondos entonces le diría a los señores concejales que tal vez ellos están en desconocimiento de lo que ocurre en el Pleno porque tenemos todas las ordenanzas que han aprobado las emergencias y que sustentan la ejecución del fondo es imposible que los señores concejales digan que desconocían las circunstancias fácticas que fundamentaban las emergencias y la ejecución del fondo no es con respecto a la emergencia sino ya que se hizo con el dinero de la emergencia hace un año que venimos pidiendo estos datos y recién ahora salen a la luz acorralados obviamente por una acción judicial la ordenanza 608 barra 15 le establece que es el consejo la que se encarga de la rendición de cuentas ese consejo está integrado por tres concejales de varios partidos electos por el Pleno en una democracia se subentiende que este es el órgano de competencia para ese análisis y ya no el Pleno pero esa es una cuestión ideológica que no vamos a poder abordar en esta conferencia de prensa que si seguramente en alguna conversación privada podremos hacerlo ¿Quién no garantiza que estos miembros del consejo no son justamente cómplices de hechos irregulares y que esta aprobación se dio del balance por mayoría de justamente concejales que estaban afines a la postura de Rodríguez? Yo particularmente en honor a la defensa de mi honor y mi reputación no he sido cómplice de ningún delito así que voy a esperar el examen de la Contraloría del General de la República a ver si definitivamente ahí existió algún hecho punible donde hayan sido socios delictuales como lo está mencionando para entender para entendernos más ¿cómo se llegó a esta familia por ejemplo de las seis contrataciones teniendo en cuenta que no hubo llamado a licitación ¿cómo se convirtió? querido José todas las aclaraciones si fueran de índole legal van a ser dadas a la Contraloría General de la República para la anécdota ustedes todos tienen mi teléfono hemos respondido absolutamente todo lo que la ciudadanía quería saber ¿cómo llegaron a esa empresa? porque ustedes la invitaron por eso te digo el día vamos a responder ante el órgano de la Contraloría General de la República que constitucionalmente es el órgano de control y el que eventualmente si existiera algún indicio de hecho punible va a comunicar al Ministerio Público ¿por qué? ¿quién quiere responder esa pregunta ahora mismo ante la ciudadanía? el mismo inconveniente de que la respuesta posteriormente va a ser sacada de contexto y esto se los digo de frente a ambas en particular pero por eso les digo es una cuestión personal que creo que los compañeros de prensa y demás invitados no desean escuchar ¿no puede explicar también en qué se utilizaron las otras compras por ejemplo los colchones el alquiler de camiones para ser preciso digitalizando para alzar a la plataforma para que todos tengan acceso a la información el volumen de comentar como lo habrás visto te tomó una noche analizarlo así que en días más te vamos a estar cargando la información para garantizarte noches más de control ciudadano ¿cuántos centros de los bañeros fueron distribuidos esos kits de alimentos? toda esa información va a ser proveída al órgano de control competente ¿cuánto más o menos para tener una guía no? toda esa información va a ser proveída Karina al órgano de control competente de no existir ninguna otra pregunta más ¿por qué no puede responder esa información pública? por eso está hoy en la página web está colgada en la página web ustedes accedieron sí pero esas son esas son interpretaciones que ustedes realizan que podemos sentarnos anecdóticamente a conversar y no gastar el enlace en vivo de varios compañeros que lo están haciendo ¿que llegaron los kits o no? esa es la pregunta ¿en qué barrio se entregaron? y están las documentaciones están las documentaciones de que se hayan entregado también ustedes pueden ir a preguntarle a estas personas le vamos a pasar la información ¿por qué no está diciendo dónde? ajá justamente lo que te estoy diciendo la información va a ser proveída a través del portal a la Contraloría General de la República para que hagan el tour de la consulta a todas las personas si han recibido o no el kit esa es la verdad formal y están las documentaciones están las facturas que tengan un feliz resto de jornada muchas gracias a ustedes ay que maleo caos bueno así termina la conferencia de prensa de Wilfrido Cáceres director de gabinete de la Municipalidad de Asunción con más preguntas pendientes que respuestas podemos decir Osvaldo, Iván muchos cuestionamientos consultas directas ¿cómo se llegaron a las empresas siendo que no hubo llamado a licitación se utilizó la vía de la excepción y al final se retira dejando más dudas que bueno respuestas dilucidadas en esta conferencia para que la interese y y y y y